Hola, como ciudadano estoy muy preocupado por la corrupción en México y en Sonora. Los ciudadanos vemos corrupción en muchas partes y la vemos principalmente en los puestos públicos. Es notorio el enriquecimiento y las tranzas de los políticos. La corrupción pública es un secreto a gritos en México, pero los políticos no la ven. No hablan nunca de ella si no se les pregunta. Y sin embargo, la corrupción es el principal problema de México y también de Sonora como parte de México y esa es la causa de nuestro subdesarrollo. Al disminuir drásticamente los fondos públicos, la corrupción hace ineficaces los programas y metas de gobierno, encarece las obras y servicios, deteriora la atención a la salud, a la educación y a los servicios municipales, hace más caros los trámites públicos y mancha todo lo que tiene que ver con el gobierno. De este modo, la corrupción es la causa de la pobreza, de la inseguridad y de la falta de crecimiento y de inversión en el país. Entonces, en la medida en que México y Sonora combatan, reduzcan y eliminen a la corrupción, en esa misma medida nos estaremos convirtiendo en una sociedad desarrollada. Entonces, hagamos del combate a la corrupción un tema de campaña. Preguntémosle a todos los candidatos, pero principalmente a los que tienen más posibilidades de ganar, qué piensan de la corrupción y cómo piensan combatirla. Y basemos nuestro voto en la congruencia y verosimilitud de sus respuestas para combatir la corrupción. Por su atención, muchas gracias. Soy Nicolás Pineda para Foro 4 TV. ¡Gracias!